La obra de mejoramiento La obra de mejoramiento barrial de Villa Libertador requiere de un fuerte acompañamiento hacia los vecinos que se generará en el armado de un equipo de trabajo territorial que entre las acciones que se va a desarrollar, la primera de ellas es conformar la mesa de gestión interactual conformada con organizaciones, instituciones del sector para diagramar distintas estrategias de trabajo en los referentes. A lo ambiental, a la juventud, género y sobre todo a la participación ciudadana. En eso es lo que se va a trabajar con distintos ejes que diagramen esta mesa de gestión y que acompañen el proyecto de mejoramiento. Dentro del subproyecto que corresponde a los desagües pluviales, lo que se plantea en este caso es, para dar solución al problema de anegamiento que hay en los puntos más bajos de la zona afectada de Villa Libertador, es plantear un proyecto que consiste en dos grandes partes. La primera es la construcción de una batería de sumideros en la esquina de Villa María y Bogotá, que es el punto más bajo de Villa Libertador, que sean capaces de tomar de forma muy rápida todo el agua que cae con las lluvias, entubarla mediante un conducto de hormigón armado que pasaría por debajo del Canal Maestro y de allí, por calle Arica, se dirige hasta el canal que hay por la margen este de la avenida Vélez Árfil. Esa sería la primera parte de la obra. La segunda parte de la obra es, este canal de Vélez Árfil termina en el desagüe de Bellardinelli, existente hoy en día, el cual para darle más capacidad y que pueda recibir este agua adicional que le estaríamos inyectando, es necesario hacer una obra de modificación del canal de la margen sur de circunvalación. Esto es, darle mayor profundidad a este canal y revestirlo con hormigón para que tenga mayor capacidad de descarga. Con esto, quedaría solucionado el problema de anegamientos en la zona afectada de Villa Libertador. Y la presente obra tiene por objeto realizar una nueva iluminación en la zona de intervención de Barrio Villa Libertador, una iluminación moderna, sustentable y eficiente. Vamos a estar instalando 263 luminarias a través de columnas de acero de 8 metros de altura. También vamos a estar interviniendo las dos plazas con 18 columnas de 4 metros de altura, también de acero y farolas de iluminación LED. En esas plazas también estaremos instalando 4 columnas rectas de 7 metros con proyectores LED. Esto nos permitirá una nueva iluminación que nos garantizará mejor calidad de servicio, ahorro de energía y seguridad eléctrica. En el barrio Villa Libertador estamos haciendo dos obras muy importantes. Uno es el drenaje lineal, que es para disminuir el nivel freático que produce diversos problemas sanitarios en la zona. Es una obra muy importante que va a beneficiar a más de 4.000 vecinos. Y se va a hacer una cañería de diámetro de 200 milímetros en una extensión de 1.300 metros. Es una obra que ya está en marcha. Por otro lado, tenemos la obra de la red domiciliaria cloacal. Es una obra muy importante que va a beneficiar a más de 4.000 vecinos con una extensión de más de 15.000 metros de cañería. Todo esto está bajo un programa del Banco Mundial. Estas obras van a permitir un beneficio muy importante para todos los vecinos del sur de la ciudad de Córdoba. El proyecto de mejoramiento de veredas y redes peatonales procura adecuar, completar y sanear todo lo que son veredas y rampas de accesibilidad en todo el polígono de la intervención. Se va a priorizar el eje de recorrido entre la plazoleta a intervenir y el nuevo espacio verde o plaza en la calle Villa María y Bogotá. La idea es poder generar un recorrido que fomente y mejore la calidad de socialización entre los vecinos. El segundo eje tiene que ver con el mejoramiento y completamiento de las veredas y de las redes peatonales en el resto del polígono, que pueden ser afectadas por las distintas obras o que no estarían materializadas a la fecha antes del comienzo del proceso. En el marco del proyecto de la estrategia de valorización ambiental en Villa Libertador, vamos a hacer básicamente lo que es la constitución de un espacio verde en Bogotá y Villa María, con un plazón deportivo, una estación saludable, lo que serían kits infantiles y sobre todo lo que es un lugar de esparcimiento y recreación para los vecinos. Así también la valorización de una plazoleta en Avenida de Mayo, que nos va a permitir también, en definitiva, valorizar lo más significativo que es la Virgen a través del cambio de los juegos, mobiliario, etc. Por otro lado, tenemos todo lo que es la valorización en términos del arbolado urbano, que cerca del 60% vamos a implantar aproximadamente 1.200 árboles, en su mayoría autóctonos, que nos van a permitir tener beneficios ambientales, como sabemos todos, y lo que implica tener un arbolado en nuestro barrio. Esto es muy importante. Creo que también vamos a avanzar en forma significativa con lo que sería el proyecto de los cestos para los residuos, para tener un ordenamiento y una sistematización mejor de la recolección. Todo esto va a ayudar a tener un barrio más bello y más valorizado. ¡Gracias!